Oh Señor, Dios, vengo a Ti en busca de ayuda y guía. Dame gracia para soportar la enfermedad de mi hijo con fortaleza y paciencia. Bendíceme, oh Padre, y restaura la salud de mi hijo. No nos desampares, sino danos la seguridad de Tu amoroso reino, en el nombre de Tu santo Hijo Jesucristo. Amén. Señor, amas a nuestro Hijo como amas a todos los niños. Sana a nuestro Hijo que no está bien. Quédate a su lado y consuélalo en este momento difícil. Manténnos siempre atentos a Tu amorosa presencia. Bendícenos con Tu poderosa curación y consuélanos también. Te rogamos que escuche nuestras oraciones. Dios Todopoderoso, sana a Tus angelitos de sus aflicciones. Alivia su incomodidad y devuélvele la sonrisa celestial a sus rostros. Escucha nuestra oración, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Padre Celestial, derramamos nuestros corazones mientras oramos por la salud de nuestro Hijo. Por insoportable que sea ver a un niño con dolor, nuestra fe nunca flaqueará. Creemos en Tu gracia Todopoderosa, Señor Dios. Tu amor y compasión cura todas las dolencias del cuerpo y de la mente. Dios Todopoderoso, oro ante Ti para ayudar a mi Hijo a recuperarse de su enfermedad. Aún con su cuerpo en apuros, no se enorgullece que se mantenga feliz y optimista, porque sabe que Dios y los ángeles lo protegen siempre. Es nuestro pequeño héroe, nuestro pequeño luchador. Su fe en Ti, nuestro Padre, es hermosa. Nos lo diste y por eso estamos agradecidos. Dejamos todo en Tus manos, amado Señor. Señor Dios, te alabo por Tu compasión y Tu bondad. Maravillosas son Tus misericordias sanadoras. Señor, como la enfermedad ha invadido el mundo de mi pequeño, me quedo mirando y sintiéndome impotente. Pero Señor, recuerdo que no soy indefenso, sino poderoso en la oración. Elevo hacia Ti, mi precioso Hijo, y te pido que Tu poder sanador impregne completamente cada parte del cuerpo de mi Hijo. Señor, te pido que el cuerpo de mi Hijo se transforme rápidamente en una salud radiante a medida que respondes a la oración y a Tus promesas de sanidad en Tu Palabra. En el nombre de Jesús, oro. Dios Todopoderoso y Misericordioso, traigo ante Ti a este pequeño niño que está sufriendo tanto dolor y malestar, y te pido que, en Tu gracia y misericordia, los resucites con plena salud y fuerza y trabajes en una pronta recuperación. El Señor Jesús tomó a los niños pequeños en sus brazos de amor y los bendijo, y oró para que de una manera muy especial pongas tus brazos de amor y bendición alrededor de este pequeño, y ministres cada necesidad y cada dolor. Los pequeños no entienden por qué se siente tan mal, y sólo te pido que tengas compasión de este pequeño niño, y quites cualquier miedo y dolor, y multipliques Tu gracia para que lleguen a una recuperación rápida y duradera. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Padre Celestial, levanto a mi Hijo para que lo sane. Como médico de todos los médicos, te pido que lo devuelvas a la plenitud de la salud. Dale la fuerza y el coraje para superar su condición. Es demasiado inocente para entender por lo que está pasando. Querido Dios, toma su mano y fortalece su espíritu. No dejes que su incapacidad para comprender tales desafíos le impida creer en Ti y en Tus milagros. Gracias, amado Señor, por traer luz a nuestras vidas a través de este niño, nuestra fuente de felicidad e inspiración, la razón por la que nos esforzamos por ser las mejores versiones de nosotros mismos. Dios, te pedimos que nos brindes coraje y fortaleza para que podamos permanecer fuertes, porque sabemos que nuestro ángel también se mantiene fuerte para nosotros. Tú eres nuestra única esperanza, Dios Todopoderoso. Gracias por escuchar nuestras oraciones. En el nombre de Jesús. Amén. Tú sabes el dolor que me aflige por mi Hijo y por ello sé que comprendes mi preocupación ante esta enfermedad. Vengo hoy como humildad a postrarme ante Ti para pedirte que poses Tus santas y venerables manos sobre mi Hijo y logres su sanación. A pesar de la preocupación que me invade por el dolor y el desconcierto, te digo que si esta enfermedad está dentro de lo que Tú permites, yo acepto este momento de purificación y entrego a Ti en ofrecimiento generoso de mi vida. Acepto este momento para unirme al sufrimiento y dolores que Cristo padeció para la salvación del mundo. Ahora, Señor, Tú quieres para Tus hijos vida en abundancia. Te pido encarecidamente que por el ministerio de Tu infancia sanes a mi Hijo, a quien Tú conoces y amas. Vela por mi Hijo, cuídalo, sana su cuerpo y cura su alma. Pasa Tu mano sanadora sobre mi Hijo para que se alivie de todo mal. Jesús, Señor mío, Tú que recibiste los amorosos cuidados de María y de San José, te suplico, me des el consuelo y que no dejes que caiga en desesperación, sino que, desde mi dolor, acuda siempre a Ti, fuente plena y genuina de consolación, de cuerpo y alma. Te suplico, acudas al lugar donde se encuentra mi Hijo para que lo llenes de gracia divina y así se aleje todo lo maligno, material o espiritual que ahí pudiera existir, que impide su recuperación. También te pido, oh Santo Padre, bendigas a los médicos que atienden a mi Hijo y le des los dones para que logren dar con la cura y el remedio que hace falta para mi Hijo. Que los médicos sean instrumento de Tu sanación. A Ti, Madre de Jesús, dame confianza y entereza, tanto como Tú la tuviste, para que yo pueda ver crecer a mi Hijo con el amor y por la gracia de Dios. Tú que protegiste a Tu Hijo, Madre mía, y fuiste protectora de Tu sagrada familia, te ruego, intercedas ante Tu amado Hijo, Jesús, para que con Su santa bendición logre mantenerme fuerte ante el dolor y la preocupación. Confío que por Tu infinita caridad pueda conseguir los medios necesarios para la debida atención de mi Hijo. Te ruego, Virgen Santa, me ayudes a no decaer y seguir adelante para la gloria de Dios. Querido Jesús, protege a todos los niños del daño, alivia su dolor cuando están enfermos, fortalécelos cuando están débiles y consuélalos cuando tengan miedo. Deja que estas hermosas y diminutas almas sientan Tu divina presencia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Si te ha gustado esta oración, suscríbete, dale like y compártelo para que puedan llegar bendiciones a muchos más hogares. Dios te bendiga y la Virgen Santísima interceda por todas nuestras intenciones. Que tengas un día lleno de bendiciones. Amén.